¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de Helios en Besec a diez mil hombres. Y hallaron a Adón y Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo a Adón y Besec, setenta reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev, y en los Lianos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aiman y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Débir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer, y la tomare, yo le daré axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y él le dio axa su hija por mujer. Y cuando Elia se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y Elia se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Elia entonces le respondió, concédeme un don. Puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de Las Palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los lianos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anak. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, Muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es el nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseam, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanak y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Meguido y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de Helios en Geser. Tampoco Sabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Tampoco Acer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aqsib, en Elba, en Afec, y en Rehob. Y moró Acer entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los lianos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Bueno, estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Les invito a que me acompañen a leer el capítulo dos del Libro de Jueces. Capítulo dos El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de Helios, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de Helios a ninguna de las naciones que dejó José cuando murió, para probar con Helias a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Si usted recién entra en nuestra sintonía, estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad es el capítulo tres del libro de Jueces. Jueces, capítulo tres. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con Helias a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los idonios y los ebeos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con Helios a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, ebeos y jebuceos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de Helios, y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusam Rizatayim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusam Rizatayim ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusam Rizatayim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusam Rizatayim. Y reposó la tierra cuarenta años, y murió Otoniel, hijo de Senaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, dieciocho años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, Y Jehová les levantó un libertador, a Aod, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Aod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, Y se lo ciñó debajo de sus vestidos, a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Aod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Aod dijo, Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Aod su mano izquierda, Y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre. De tal manera, que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, Y salió el estiércol. Y salió a Aod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, Y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, Los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, Sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, Tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó, Y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes, y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra ochenta años. Después de él fue Samgar, hijo de Anad, el cual mató a seiscientos hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el Libro de Jueces, capítulo cuatro. Libro de Jueces, capítulo cuatro. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Azoret Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía novecientos carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a él ya a juicio. Y él ya envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sizón a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, Si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ella dijo, Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Sabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber Seneo, de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los Seneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vinieron, pues, a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, novecientos carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba, desde Arogetgoin hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora dijo a Barak, Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros, y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros, y el ejército hasta Arosetgoin, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, Ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, Te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y él le abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere, y te preguntare diciendo, ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Ebers, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes. Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo, y le dijo, Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara yacía muerto, con la estaca por las sienes. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Les invito a que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Jueces. Vamos a leer el capítulo cinco del libro de Jueces. Versículo primero Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, Por haberse puesto al frente los caudilios en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíde, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. ¡Despierta! ¡Despierta, Débora! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Entona cántico! ¡Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. ¿Entonces marchó el resto de los nobles? El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar, se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles, para oír los validos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galahad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo hacer a la ribera del mar, y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Meguido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Cisón. El antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecid a meros, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores. ¿Por qué no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes? Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua, y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca, y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Císara, hirió su cabeza, y le oradó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies. Quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Císara se asoma a la ventana, y por entre las celosías a voces dice, ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún Elia se respondía a sí misma. ¿No han aliado botín, y lo están repartiendo? A cada uno una doncelia o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó cuarenta años. Les invito a que me acompañen en la lectura de la Palabra de Dios en el Libro de Jueces. Libro de Jueces, Capítulo 6 Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madiana por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas y Amalecitas, y los hijos del Oriente, contra Helios, subían y los atacaban. Y acampando contra Helios, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían Helios y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y Helios y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madian, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Biacerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los Madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los Madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los Madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito, y panes sin levadura de un hefa de harina, y puso la carne en un canastilio, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña. Y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, Paz a ti. No tengas temor. No morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los aviceritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del ato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿Quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los avies eritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftali, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un belión de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el belión solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el belión y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, No se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el belión. Te ruego que solamente el belión quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Sólo el belión quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Libro de Salmos Salmo número 26 Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y en lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Libro de Salmos Salmo número 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultarán lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Libro de Salmos, Salmo número 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultarán lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enseñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Libro de Salmos, Salmo número 29 Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas Truena al Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas Voz de Jehová con potencia Voz de Jehová con gloria Voz de Jehová que quebranta los cedros Quebrantó Jehová los cedros del Líbano Los hizo saltar como becerros Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos Voz de Jehová que derrama llamas de fuego Voz de Jehová que hace temblar el desierto Hace temblar Jehová el desierto de Cades Voz de Jehová que desgaja las encinas Y desnuda los bosques En su templo todo proclama su gloria Jehová preside en el diluvio Y se sienta Jehová como rey para siempre Jehová dará poder a su pueblo Jehová bendecirá a su pueblo con paz Libro de Salmos Salmo número 30 Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol Me diste vida para que no descendiese a la sepultura Cantad a Jehová vosotros sus santos Y celebrad la memoria de su santidad Porque un momento será su ira Pero su favor dura toda la vida Por la noche durará el lloro Y a la mañana vendrá la alegría En mi prosperidad, dije yo No seré jamás conmovido Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte Escondiste tu rostro, fui turbado A ti, oh Jehová, clamaré Y al Señor suplicaré ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí Jehová, sé tú mi ayudador Has cambiado mi lamento en baile Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría Por tanto, a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre Proverbios, capítulo 6 Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo Si has empeñado tu palabra a un extraño Te has enlazado con las palabras de tu boca Y has quedado preso en los dichos de tus labios Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate Ya que has caído en la mano de tu prójimo Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento Escápate como gacela de la mano del cazador Y como ave de la mano del que arma lazos Ve a la hormiga, oh perezoso Mira sus caminos y sé sabio La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor Prepara en el verano su comida Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento Perezoso, hasta cuándo has de dormir ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar Y cruzar por un poco las manos para reposo Así vendrá tu necesidad como caminante Y tu pobreza como hombre armado El hombre malo, el hombre depravado Es el que anda en perversidad de boca Que guiña los ojos, que habla con los pies Que hace señas con los dedos Perversidades hay en su corazón Anda pensando el mal en todo tiempo Siembra la discordia Por tanto, su calamidad vendrá de repente Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos iniquos Los pies presurosos para correr al mal El testigo falso que habla mentiras Y el que siembra discordia entre hermanos Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre Y no dejes la enseñanza de tu madre Átalo siempre en tu corazón Enlázalos a tu cuello Te guiarán cuando andes Cuando duermas te guardarán Hablarán contigo cuando despiertes Porque el mandamiento es lámpara Y la enseñanza es luz Y camino de vida las reprensiones Que te instruyen Para que te guarden de la mala mujer De la blandura de la lengua de la mujer extraña No codicies su hermosura en tu corazón Ni ella te prenda con sus ojos Porque a causa de la mujer ramera El hombre es reducido a un bocado de pan Y la mujer caza la preciosa alma del varón ¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brazas Sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo No quedará impune ninguno que la tocare No tienen en poco al ladrón si hurta Para saciar su apetito cuando tiene hambre Pero si es sorprendido Pagará siete veces Entregará todo el haber de su casa Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento Corrompe su alma el que tal hace Heridas y vergüenza hallará Y su afrenta nunca será borrada Porque los celos son el furor del hombre Y no perdonará en el día de la venganza No aceptará ningún rescate Ni querrá perdonar aunque multipliques los dones